Muy buenas tardes con toda la gente de Perú. En esta oportunidad quiero dedicar con mucho cariño para todos los papitos, bueno, por su día, ¿no? Y aquí estoy acompañada con mi padre, Santos Ortiz, andando con él en la música. Y bueno, de parte de los dos, les vamos a dedicar esta canción con mucho cariño para todos los papitos de Perú. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! que yo no merezco otras de mi infancia, que yo no merezco otras de mi infancia. Siempre yo te llevo en mi pecho, poco me recuerdo de tu placer niño. Gracias, padrecito, no dame cariño, que yo no merezco otras de mi infancia, que yo no merezco otras de mi infancia. Y saludamos para todos los padres, y aparte de este, y la gran banda, que no diría todo quieto. Y para mi grupo, San Cristina Ortiz. ¡Muchas felicidades! 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 Bailaremos, cantaremos, por hoy día, por hoy día Con tus hijos, con tus hijas y mi linda madrecita Y mi linda madrecita Bailaremos, cantaremos, por hoy día, por hoy día Con tus hijos, con tus hijas y mi linda madrecita Y mi linda madrecita Muy bien, salió papá Ahí está, está emocionado por su día Seguimos otro tema